Amigas y amigos, ya nos conocen. Somos el Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero. Nuestro compromiso es seguir fomentando el séptimo arte. Este año celebraremos nuestra cuarta edición en línea. Debido a la situación de la pandemia, FICMA ha decidido que el festival será una experiencia online. Tenemos jurados de lujo y tres masterclass impartidas por artistas profesionales en el ámbito del séptimo arte. El comité de jueces está a cargo de Iliana Donatlan, Jardín Junior, Pascasio López, Mario Escalante, Juan Carlos Tavera, Carla Sofía Gascón, Alberto Trujillo, José Antonio de la O, Roberto Woolmot, Gabriel Lemus, Juan José Villela, Jesús Chavarría y Milton Constantino. Disfrutaremos de la masterclass del actor Ari Gallegos que nos hablará sobre el actor frente a la cámara. El masterclass de la postproducción de David Rodríguez hablará de cómo editar una película. También tendremos una masterclass con Jesús Chavarría donde se hablará sobre la crítica y análisis del cine. Los conductores de la cuarta edición serán Daniela Tablante, conductora de la inauguración. Y Héctor Arevalo, conductor de ceremonia. Como cada año tenemos a un país invitado, este año tendremos a Colombia. No se pierdan esta gran transmisión que inicia del 11 al 13 de septiembre. Recuerda mantener tu sana distancia y disfruta de FICMA cuarta edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!